Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante El día de hoy vamos, bueno como se pueden dar cuenta, tengo unos conos o bueno triángulos de emergencia que hacen las mismas veces de un cono vamos a hacer el reto del slalom que mucha gente en muchos países pues es una prueba para que le den el pase, la licencia en Colombia no lo hacen, no sabía las medidas de los conos ni nada, más o menos he leído, leí que era a 8 metros de distancia sin embargo no sé si haya países donde la prueba sea más difícil, como no sé si la prueba es más difícil en otros países o sea 8 metros, entonces decidí dejar solo 5 metros para hacerle un poquito más interesante la prueba porque 8 metros es muy fácil entonces a 5 metros la dejé y pues la idea es pasar así, de frente y en reversa, listo y obviamente la prueba pues sería más chévere hacerla mirando hacia atrás pero por ahí vi que los de la prueba se ponen a llorar cuando eso pasa entonces toca es hacerla mirando en los espejos, listo, entonces empecemos Pero antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal, aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho entonces tú lo miras, si te gusta pues te suscribas hacia donde nosotros queramos la cola del carro, movemos la dirección, por lo tanto si queremos la cola del carro hacia allá pues movemos la dirección hacia acá, te les aconsejo que lo hagan con la mano abierta para poder tener flexibilidad porque si lo hacen así de pronto se demoran más, aunque también lo pueden hacer así pero les va mejor si lo giran así, listo, con la manito abierta, eso viene así, les va flexando, listo bien, chévere, bueno, entonces vamos a cuando tengamos que girar hacia allá vamos a mirar un momento el espejo contrario, para qué, para ver el cono, listo y cuando vayamos a girar hacia allá vamos a mirar el espejo contrario de nuevo para ver el cono, si y para que ahí saber cuándo tenemos que enderezar el volante, listo entonces empecemos, el primer giro es hacia allá, entonces aquí voy mirando mi espejo y la idea es que cuando yo veo el triángulo cerca a la llanta trasera, o sea, que queda el triángulo bueno, el cono al pie de la llanta trasera, enfrentados entonces yo muevo la dirección, obviamente permito meter hacia allá, muevo toda la dirección hacia allá entonces me voy yendo, obviamente, bueno, lo voy a hacer despacito al principio para que me entiendan listo, entonces, y empiezo a mirar el espejo allá y ya, entonces yo que hago ahí, enderezo dos vuelticas, dos logos rectos tiene que ser rápido porque no podemos parar pero bueno, en este centro lo estoy haciendo parado, suavecito, pues para que se vaya viendo voy acá, voy acá, voy acá y aquí ya quedo enfrentado el triángulo y entonces yo empiezo a echar hacia allá empiezo a echar hacia allá, ¿por qué? pero entonces empiezo a mirar este lado, este acá apareció el cono, enderezo rápido ¿ven? paso la llanta trasera y ahí y no lo doy, toda para allá toda o sea, tan pronto pasen el triángulo, le dan toda ya miro allá volvió a aparecer el triángulo entonces enderezco dos cuando la llanta pasa, le echo todo para allá otra vez hacia donde necesito la cola ¿listo? esa sería la idea bueno, de frente a Dios es muy fácil es simplemente que ustedes miren el camino o sea, no miren los conos sino miren el camino porque si ustedes miran los conos se van a confundir ustedes tienen que mirar es el camino el camino del zig zag ¿listo? pues miren ponenle cuidado a ver está aquí trim paso el cono entonces miro es el camino no mirar el cono si miran el cono se le van encima al cono listo, voy enderezando aquí rápido miro el cono a velocidad de puro embrague ¿no? como los que les enseñe en un video que yo ya hice y aquí ¿si ven? listo muy fácil siempre mirar el camino camino listo no miro cono sino el camino del zig zag y en reversa miro cono enderezamos dos paso la llanta de atrás le doy rápido toda para el otro lado y cuando vea el cono dos paso la rueda de atrás y rápido le doy toda para el otro lado cono enderezco dos y finalmente pues ya vuelvo y le doy toda cuando paso el cono cuando pasen el cono con la rueda trasera le dan toda cuando vean el cono enderezan dos listo fácil bueno el ejercicio es muy fácil entonces miran espejo le dan toda la dirección luego cuando vean el cono enderezan dos vueltas pasan el cono con la rueda trasera y vuelven y le dan toda la dirección para el otro lado y listo así es el helalón de fácil si les gustó este útil y corto tutorial de manejo regalenme un like también recuerden comentar aquí abajo que otras dudas de manejo quieren tienen perdón que otras dudas de manejo tienen yo les estaré solucionando como se acaban de dar cuenta este video me lo han pedido mucho yo sé que en Colombia no me lo piden porque este examen no lo hacen aquí en Colombia pero en otros países sí entonces espero les haya gustado nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!